Relaciones entre individuos de la misma especie Se establecen con la finalidad de conseguir alimento, buscar pareja, proteger a las crías o defender el territorio. Existen diferentes tipos de relaciones entre individuos de la misma especie. En el ámbito familiar, se establece por el grado de parentesco entre padres, madres e hijos. Las relaciones gregarias Son la relación intraespecífica y consiste en la tendencia de algunos animales en juntarse en grupos con otros individuos de la misma especie. Por lo tanto, se puede decir que forman una población, viven en un grupo por un periodo más o menos largo de tiempo en el que se ayudan mutuamente para defenderse o buscar comida. La relación colonial Los individuos que constituyen una colonia proceden de la reproducción asexual, de un mismo progenitor y permanecen unidos durante toda su existencia. Facilita la captura del alimento y la reproducción, por ejemplo, las colonias de corales. La relación de competencia Se da entre dos individuos. Puede ser para obtener alimento, luz, territorio o pareja de aparimento. Ese es que aquí se utiliza el otro bien raro. Estos los sistemas de alimento y las colores. Se desigualmente se desigualmente se desigualditos. Gracias.